La fan loca nunca reveló su nombre verdadero, pero hoy yo lo voy a descubrir ¿Cómo tú vas a saber mi nombre, Problemcino? Muy simple Hay Problemcino porque tú me colocaste acostada Porque así voy a disminuir de tamaño y voy a entrar a tu cabeza Para descubrir tu nombre Y esto funcionó, amigos ¿Qué es esto? La cabeza de ella es un montón de circuitos ¿Dónde está la información de su nombre? ¿Qué es eso? ¿Qué voz es esa? Problemcino, Bobito, ese es mi antivirus Tú no puedes salir y entrar en la cabeza de los otros así ¿Pero qué? ¿Por qué tú tienes un antivirus en la cabeza? Eso no importa, ¿tú quieres saber mi nombre? Sí, yo quiero saberlo Todo bien, te lo cuento ¿En serio? ¡Cuéntamelo, vamos! Pero hay una condición Ay, no, siempre hay Tú tienes que entrar en la cabeza de todos sus amigos Y allá cuando tú descubras el mayor miedo de ellos Aquí está la lista Si yo descubro, tú me dices tu nombre, ¿no? Entonces voy a hacer eso Ok, primer paso, llegar a la casa de Cadú Hola, Problems, ¿tú qué estás haciendo aquí? Eh, bueno, Cadú, yo estaba pensando ¿Cuál es tu mayor miedo? Ah, ¿en serio, Problems? Esa es una pregunta muy cliché Pero está bien, te voy a decir Yo muero de miedo de las mariposas ¿En serio, Cadú? ¿Mariposas? Creo que estás mintiendo, ¿eh? No es posible Es en serio, amigo Yo soy débil Porque ellas me dan escalofríos Está bien, está bien Creo en ti Las mariposas son realmente aterraduras Es ahora, amigos Creo que está un poco tonto ¿Tú crees que yo no lo vi, Problems? En serio, Cadú Yo la encontré tirada en el piso Ni siquiera sé cómo funciona Dicen que si tú la usas con alguien Consigues entrar en la mente de la persona Vaya, eso debe de ser muy loco Pero yo no creo en esa tontería ¿No lo crees, eh? Entonces déjame probarlo en ti Claro, no va a funcionar Es lo que vamos a ver 3, 2, 1 ¡Entra! ¡Wow! Esto es increíble Estoy dentro de tu mente, Cadú ¿Recuerdas esa puerta mágica De la que tú dudabas? La probé y funciona ¿En serio? No creo mucho en eso Bueno, vamos a dejar de lado eso ahora Quiero saber más sobre ti, Cadú Vamos a comenzar por la primera puerta ¿Primera puerta? ¿Qué? Vamos a descubrir tus pasiones Oh, solo mira, Cadú Es Zoom ¿No estás enamorado de Zoom? ¿Es eso? No, claro que no Ah, no, Cadú Zoom está jugando a Fortnite ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos? Estamos dentro de la mente de Cadú Ah, entendí La mayor pasión de Cadú es Fortnite Él siempre juega con Zoom Entonces tiene sentido, ¿no? ¿En serio? Eso es muy loco Sí, ahora tiene más sentido Creo que es mi mayor pasión Yo adoro Fortnite Genial Ahora que sabemos eso Vamos al próximo Espera, espera No va a ser tan fácil, ¿eh? Yo nunca perdí en Fortnite No voy a dejar que tú pases así de fácil Por fin va a ocurrir un desafío Ay, no Pero yo no soy muy bueno en Fortnite Muy bien Ahora prepárate para perder, Provence Ellos están atentos ya ahí para la batalla Ya viene la primera partida Creo que Zoom está ahí, amigos Voy a quedarme aquí en la esquina Provence es un noob Va a ser fácil de eliminar Zoom ya está bien confiado Fue por el fight de pecho abierto Eso, Zoom está desconcentrado Eso fue suerte, amigo Yo voy a defenderme Eso fue suerte, amigo Vamos allí, solo una más No está fácil, ¿verdad, Provence? Ay, rayos Quedó uno a uno Empataron, amigos ¿Y ahora quién va a ganar esa gran disputa? Yo Y voy a tomarlo por la espalda Pero, ¿qué? Solo no te mato por poco, ¿eh? Caramba, qué lucha emocionante, amigo Provence ganó Gracias Inclusive, Gadú Ya estoy casi llegando a la puerta del trauma, ¿eh? ¿Tienes realmente miedo de las mariposas? Claro que sí Claro que sí Claro, claro Mira, aquí está la puerta 2 ¿Qué hay detrás de esa puerta? Por lo visto lleva a donde guardamos nuestros recuerdos y traumas Ah, no, hay traumas No, amigo ¿Estás seguro? Estoy seguro Eh, esos son mis recuerdos Eh, ¿qué sucedió, Gadú? Era mi primer día en la escuela Estaba tan inseguro Y terminé haciendo algo terrible Yo te hice bullying a ti, Problems ¿Bulling? Ni siquiera recuerdo eso, Gadú Ya está en el pasado Lo sé, pero me arrepiento mucho de eso Yo quería ser popular Pero terminé hiriéndote a ti Bueno, Gadú, yo entiendo que en aquella época las cosas eran diferentes Pero lo importante es que tú cambiaste Y estamos aquí ahora, amigo ¿Tú me perdonas? Claro que sí Todos cometemos errores Lo importante es que tú lo reconociste y cambiaste Gracias, Problems Realmente tenía miedo Que tú nunca me perdones eso Y finalmente llegamos hasta la puerta del miedo, Gadú Ah, la verdad, Problems Creo que no es una buena idea entrar en esa puerta ahora Miedo de las mariposas Tú ya lo sabes ¡Guau, Gadú! Esto es increíble ¿Tú tienes miedo a eso? Para de reírte Sé que parece tonto Pero tengo miedo de los payasos Disculpa, Gadú Pero no hay por qué tenerle miedo a los payasos, amigo Basta de mí, mí, mí Ahora sal de mi cabeza No cuentes eso a nadie Relájate Prometo que no le voy a contar a nadie ¡Fanloca! ¡Fanloca! ¡Descubrí el verdadero miedo de Gadú! ¿Cuál es Problemsino? Él tiene miedo a los payasos ¿Tú lo crees? Payaso ¿En serio? Ja, 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 pobrecito Nunca imaginé que Cadú el valiente tenía miedo de algo así cumpliste uno más o menos Siempre es lo que menos esperamos, ¿no? Pero ahora tú me cuentas, ¿verdad, Fanloca? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Quiero que yo sepa tu nombre ahora, ¿no? Tú solo lo descubriste de una persona Problemsino La próxima es Melsina Eh, Melsina Bueno, claro Está bien Yo voy a intentar descubrir su miedo Pero después tú me cuentas tu nombre, ¿no? Sí, lo prometo Voy a descubrir lo que tú tanto escondes, Melsina, ¿eh? Eh, Melsina ¿Yo puedo jugar contigo? No, Problems Tú siempre echas a perder todo ¡Vete! Está bien, está bien Pero antes cuéntame ¿Cuál es tu miedo? ¿Cómo tú sabes que tengo miedo de algo? Bueno Escuché por ahí que tú tienes un pequeño secreto Yo no te voy a contar, Bobo ¡Vete de aquí! Como no dio resultado conseguir el secreto de tarde Voy a esperar el momento en que ella vaya a dormir Más tarde en la noche Ahora sí, amigos Hora de descubrir el secreto de mi hermana ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué cosa está en mi oído? Vamos a entrar Oh, miren nada más Conseguí entrar a la cabeza de Melsina Y por lo visto la primera puerta es la puerta de los sueños ¿Cómo así? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, digamos que usa una puerta para poder entrar a tu mente ¿De verdad? Eso es muy extraño Así es Y ahora puedo descubrir tu mayor miedo ¿Qué? ¡Ni pensarlo! Tú no vas a descubrir eso de ninguna manera Ok, ok Pero mientras vamos a entrar a la puerta de tus sueños ¡Hola, chicos! Bienvenidos al escenario de sueños Inspirado en mi juego favorito StumbleGuys Para pasar por la próxima puerta Ustedes necesitan tener más de un millón de inscriptos ¡Tiene sentido! Mi sueño es ser una youtuber súper famosa ¡Vamos a conseguir eso, problema! Muy bien, niña ¿Estás inspirada en tu hermano? ¿Cómo es que vamos a conseguir un millón de suscriptores aquí? Relájense, chicos Aquí en StumbleGuys En cada truco que ustedes hagan en los de obstáculos Ustedes ganan 100.000 inscriptos Pero cuidado Si ustedes fallan, pierden todo Entonces mi hermana y yo ya estamos en StumbleGuys ¿No es así, hermana? Así es, hermano Y nosotros tenemos que hacer 10 trucos aquí Y hacer eso, bueno, no es tan fácil, ¿eh? Pero ya hice una, ya hice una Yo lo estoy intentando, pero no lo estoy consiguiendo ¿Tú tienes el emoji de la pelota de voley? ¡Sí, lo tengo! E intenta atravesar con la pelota de voley sobre el bloque Un bloque de dos Eso cuenta como un truco, ¿entendiste? ¡Lo conseguí! Ya estamos con 30.000 suscriptores Ahora vamos a intentar hacer uno más difícil, amigos ¡Conseguí otra! ¡Ay, no lo consigo, no lo consigo, no lo consigo, no lo consigo! Ya estamos con cuatro puntos Ok, ahora vamos, hermana, vamos, hermana, vamos Vamos a hacer el truco ¡Ay, casi! ¡Atravesé y lo conseguí! ¡Ya hicimos cinco! Muy bien, hermano ¡Ya falta poco! Debe estar faltando la mitad aún, ¿eh? Así que no podemos morir, ¿eh? ¡Mira el truco de las espinas! ¡Es cierto, es cierto! ¿Será que todavía hay tiempo? ¡Lo hice también! ¡Lo conseguí! ¡Genial! Ya estamos con 700.000 suscriptores Y ahora solo faltan 300 Y lo conseguimos ¿Será esto de atravesar paredes? ¡Ay, no! ¡No lo conseguí! ¡Ay! Yo tampoco lo conseguí Ya sé Voy a hacer el truco de subirme sobre ti ¡Conseguí atravesar! ¡Ay! Yo no conseguí atravesar, pero sobreviví, hermana Ahora va a ser más difícil ¡Ay! Esto de atravesar no está funcionando ¡No es posible! ¡Ten cuidado, hermana! ¡Calma! ¡Calma! ¡Estoy viva! Muy bien, ya hice otro truco aquí ¡Muy bien! Y con eso solo falta uno, amigos Nosotros ya estamos con 900.000 suscriptores ¡Eso! Ya conseguimos un millón de suscriptores Para finalizar vamos a hacer un tracker, ¿no? Ya estamos con un millón Pero hermano, tú no lo vas a conseguir Yo soy profesional, niña Ya me sé Menos mal que solo necesitábamos de un millón, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Lo lograron! Y ahora pueden pasar para la próxima puerta ¡Lo conseguimos! ¡Pero ahora famosa! ¡Vamos a la segunda puerta! ¡Espera ahí! ¡Esa puerta es de la vergüenza! ¡Yo no quiero entrar en esa! ¡Calma, Melcina! Solo son recuerdos del pasado No es nada ¿Nada más? Para ti que no hay nada de más ¡Tú no tienes nada para sentir vergüenza! ¡Alguien me saca de aquí! ¡Socorro! ¡No te rindas, niña! Ahora que estás aquí Vas a tener que enfrentar esta puerta Yo no quiero entrar aquí Esto es muy vergonzoso Vamos ahora, me enseñé A encarar las vergüenzas del pasado Es un paso muy importante para crecer ¡No me está gustando nada de esto! Estoy aquí para apoyarte, hermana ¡Ay, no! ¡Ese recuerdo no! ¡Tú no escuchaste eso! Solo que lo escuché, niña ¡Fue un ruidazo! ¡Ay, solo mira! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, por el amor de Dios! Eso sucede con todo el mundo Pero de que fue una vergüenza Lo fue, ¿eh? ¡Ay, mocoso! ¡Tú me las pagas! ¡Vamos a salir de esta puerta! ¡Ahora! Esta es la última puerta ¡El miedo! ¡Ay, no sé lo que hay adentro! Puedes estar segura De que yo sí quiero entrar A no ser que tú me cuentes Tu miedo ahora, ¿eh? Y dime, ¿cuál es? Yo no te voy a contar nada Está bien Entonces quiere decir Que tú no tienes el coraje de entrar Tengo coraje, sí Problems ¿Dónde están nuestros padres? Yago Y mi mamá Calma, malsiña No necesitas tener miedo Es apenas tu mente Mostrándote tus miedos Tengo miedo de perderlos a ustedes Problems Miedo de quedarme sola ¡Ay, malsiña! ¡Qué lindo! Pero relájate Nunca te vamos a dejar Yo soy tu hermano Y siempre estaré aquí para ti No quiero que suceda nada con ustedes Yo te prometo que siempre estaré a tu lado Nosotros somos hermanos Y eso es para siempre Mira, Problems Nuestros padres Yago Incluso todo el grupo está aquí Sí, ellos siempre van a estar con nosotros Así como nosotros siempre estaremos para ellos Te amo, Problems Disculpa si a veces soy brava Yo también te amo, Malsiña Y no necesitas pedir disculpas Faloca Descubrí el secreto de Malsiña En serio Y cuéntame Quiero saber Su mayor miedo Es perder a las personas que ella ama Especialmente a su familia Qué bonito Yo sabía que Malsiña tenía un corazoncito sensible Sí, ella es brava por fuera Pero por dentro es muy dulce Pero ahora tú tienes que contarme Pero tú todavía no terminaste la lista, Problemsino Solo voy a contarte cuando la termines Ay, por el amor de Dios Y ahora tú necesitas descubrir el verdadero miedo de Zoom astronauta Pero Zoom es muy valiente Todo el mundo tiene miedo de alguna cosa Lo tomo Pero Zoom tiene un protocolo de seguridad muy bueno, eh No te preocupes, Problemsino Te puedo ayudar a escapar de eso Ok, Fanloca Ya estamos en la nave de Zoom Pero vamos con calma Para que no seamos detectados por los guardias No te preocupes, Problemsino Alerta, alerta Intrusos detectados Por favor Aléjense de la nave de Zoom astronauta Y ahora, Fanloca Ellos ya nos vieron Ya estaba preparada para eso Eso de aquí va a hacer que pare de funcionar Una linterna ¿Es en serio eso? Hora de reaccionar Ay, amigos Por lo que veo Estamos pasando cerca de una estrella, eh ¿Pero qué es eso? Ahora vamos antes que ella se reactive Tú lo encontraste a Zoom Problemsino Está muy difícil Es allí Pilotando la nave Lo bueno es que él está distraído No va a notar que nosotros estamos entrando en la mente de él ¡Vámonos! Mira, Problemsino Yo nunca entre en la mente de alguien Realmente funciono Qué genial Así es Pero por lo que veo La primera puerta no va a ser fácil, eh Bienvenidos a mi dominio de la rabia Como todo alrededor Aquí ustedes se enfrentarán El desafío del laberinto de fuego A cada minuto que pase La llama de la rabia Arderá dentro de ustedes Si permiten que se consuma por completo Están condenados a fallar Problemsino No podemos dejar que la rabia nos domine Tienes razón Hay que estar Hay que mantenernos con calma Necesitamos ser rápidos ¡Ay! La rabia nos está consumiendo No podemos rendirnos Problemsino Vamos a conseguirlo Y nosotros seguimos caminando Pero no encontramos ninguna salida Parece que estamos quedándonos cada vez más rojos Panloca Tú estás pareciendo un tomate Ay cállate la boca Problemsino No es hora de hacer bromas Creo que lo mejor que podemos hacer Para poder escapar de aquí Es dividirnos, ¿ok? Tiene sentido Problemsino Tú eres un genio De esa forma La chance de que encontremos la salida Son mayores ¡Encontré la salida! ¡Encontré la salida! Problemsino Creo que tú solo encontraste la entrada de nuevo Nosotros seguimos caminando por el laberinto Hasta que nos encontramos de nuevo ¡Ay! Dios mío ¡Qué susto! ¿Qué fue Problemsino? Yo juraba que era aquel monstruo de rabia de nuevo Y no es la hora de bromas Problemsino Esto está saliendo mal por lo visto El tiempo está terminando Necesitamos salir ahora O la rabia nos consumirá por completo Vamos Problemsino No podemos desistir ahora Así es ¡Esa es la salida! Es verdad Problemsino Hasta está difícil de ver Pero debe ser esa Eso Conseguimos escapar Fue por muy poco Problemsino Por muy poco Ustedes escaparon por poco Pero mostraron que tienen fuerza de voluntad Ahora enfrenten la próxima puerta Todavía no es la puerta del miedo Yo quiero descubrir pronto el miedo de Sun Amigos No Por lo visto es la puerta del aburrimiento Lo que vamos a tener que enfrentar Problemsino ¡Wow! Eso de aquí es... Así es Problemsino Estoy quedándome aburrida Solo mirando el paraíso Bienvenidos al desafío del aburrimiento Aquí el tiempo parece parar Y ustedes deben sobrevivir por 24 horas sin ningún incentivo Si lo consiguen estarán libres para seguir Espera 24 horas Pero eso es mucho tiempo Así es Problemsino Y pensar que estoy perdiendo mi tiempo aquí todavía es muy aburrido 23 horas restantes Es la hora más larga de mi vida Estar aquí presos es una eternidad Estoy de acuerdo Problemsino Eso de aquí es insoportable Esto es tan aburrido No hay nada mejor que mostrar nuestro aburrimiento ¡Cuánto aburrimiento! Y para variar Todo lo que el monstruo habla causa aburrimiento 21 horas restantes ¿Tú sabías que si decías tu nombre resolvíamos esto, no? Y volvemos a casa No te quedes guardando ese secreto, niña No Problemsino Yo no voy a decirte mi nombre ahora Tú necesitas aprender a respetar mi privacidad ¿Respetar tu privacidad? Pero mira la situación en que estamos Además de eso somos amigos Amigos o no Mi nombre es importante para mí Y solo quiero revelarlo cuando esté confortable Ok, está bien Si es lo que quieres voy a quedarme aquí Yo también 18 horas restantes ¿Sabes qué, fanloca? Creo que estamos perdiendo el tiempo aquí No podemos quedarnos peleados todo el tiempo Yo sé Problemsino Pero tengo motivos para no querer contar mi nombre ahora ¿Pero por qué es eso? Y no es tan fácil Problemsino Yo quiero saber mucho el secreto de Zoom el astronauta Y tú vas a tener que descubrirlo para que yo revele mi nombre No es así como funcionan las cosas Ja, 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 yo lo sé Yo lo sé pero tú quieres tanto saber mi nombre así como yo quiero descubrir el miedo de Zoom Es un cambio Está bien, vamos a hacerlo así entonces 12 horas restantes Falta apenas 12 horas pero parece que pasaron 12 días Realmente, parece que el tiempo pasó rápido Ya antes que me olvide Discúlpame por no querer contar mi nombre antes Es que realmente quiero mucho saber el miedo de Zoom Está bien, fanloca, lo entiendo Ay, qué sueño 6 horas restantes 0 horas restantes Felicidades, ustedes consiguieron pasar el desafío del aburrimiento Vaya, ya terminó, ni siquiera nos dimos cuenta Ay, Dios mío, sí que roncas fuerte, ¿qué es eso? Tú me escuchaste roncar, más respeto Problemsino Ay, ok, vamos pronto a descubrir el miedo de Zoom astronauta Entonces ese es el lugar donde vamos a encontrar el miedo de Zoom Sí, fanloca, vamos a descubrir lo que a él lo asusta tanto El miedo de Zoom son los lugares altos Es un poco simpático pensar que un astronauta tenga miedo de la altura ¿Cómo es que él consigue ir al espacio si tiene miedo de las alturas? Es verdad, no es posible, eso no tiene sentido Principalmente siendo un astronauta Es verdad, amigos, yo enfrento este miedo todos los días Para realizar mi sueño de viajar por el espacio Realmente eres muy valiente, Zoom, ¿eh? Felicidades por el coraje, amigo Tú eres increíble, Zoom, enfrentar un miedo tan grande para realizar tu sueño es muy lindo Muchas gracias Y ahí, Problemcino, descubrimos el miedo de Zoom Entonces, fanloca, ahora es tu turno ¿Cuál es tu nombre? Es solo un detalle, vamos a enfocarnos en otra cosa Vamos, fanloca, tú dijiste que me contarías tu nombre si es que descubría el miedo de los otros Pero tú todavía no terminaste los nombres de tu libro Problems, todavía falta el último Mel Ay, no, me olvidé de Mel, pero lo de Mel va a ser fácil Por eso mismo, Problemcino, él va a ser el más difícil Mel en estos momentos está en clase Entonces, fui a la escuela Muy bien, Mel está allí, amigos Parece que está muy atento, ¿eh? Necesito de algo para distraerlo Aquí, la señal de emergencia de la escuela ¿Qué ruido es ese? ¿Qué es eso? Mel, parece que algo extraño está sucediendo con la señal de emergencia Necesitamos saber qué es lo que está pasando Señal de emergencia, eso no es bueno, amigo Calma, la escuela solo se está incendiando Solo necesitamos huir de aquí rápido ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer? Claro, la verdad tengo un truco para ayudarte Traje conmigo una puerta mágica que nos puede sacar de aquí ¿Una puerta mágica? Oh, eso es increíble ¡Vamos pronto! Pero solo tengo que colocar la puerta en tu cabeza, ¿ok? De esa forma ¿Cómo así? Y si yo entro aquí, conseguimos huir juntos, ¿ok? Increíble, todo bien Nosotros resolveremos eso ¿Qué lugar es ese Problems? ¿Dónde me trajiste? Bueno, Mel, estamos ahora en tu cabeza, amigo ¿Por qué es que tú hiciste eso? Bueno, yo necesito descubrir cuál es el miedo que tú tienes Pero por lo visto, tú solo tienes miedos, amigo Generalmente las personas tienen una sola puerta de miedo Ah, yo no pedí eso ¿Por qué tú crees que tienes el derecho de invadir mi mente? Yo solo quiero ayudarte, Mel Sé que estás escondiendo los miedos que tú tienes y... Ah, no quiero hablar sobre eso Tú no entiendes Existen cosas que prefiero mantener solo para mí, ¿está bien? Pero, Mel, ¿por qué hay tantas puertas de miedo aquí? Porque es el miedo, es la única cosa que realmente entiendo Yo no prefiero enfrentar emociones No es de tu interés Mel se enojó un poco conmigo en aquel momento Pero después de un tiempo, la curiosidad lo golpeó Entonces, Problem, ¿y ahora cómo es que salimos de aquí? Ok, Mel, por lo que vi con los otros es solo enfrentarnos a los miedos Todos ¿Tú me estás hablando en serio? Ay, amigo, todo bien Vamos pronto a entrar a la primera puerta, Mel Ah, eso de aquí es muy extraño Parece que estamos enfrentando el miedo a la oscuridad Ay, ay, me estoy muriendo de miedo, Problem, socorro Calma, Mel, mira, el tipo ahí está arriba Parece que si sobrevivimos por un minuto, pasamos por esta puerta No consigo quedarme en la oscuridad con los ojos cerrados Ay, por el amor de Dios ¿Y cuál es la diferencia? Al final el tiempo terminó Y nosotros conseguimos sobrevivir a la primera puerta Ahora solo faltan dos más, Mel Ay, amigo, yo no sé si voy a aguantar todo esto Vamos, amigo, tú eres fuerte ¿Por qué todo esto tiene que ser de payaso? Bueno, por lo menos no son payasos reales Es solo tu imaginación, Mel Ay, todo bien Mel, tú nunca vas a huir de mí Problems, yo voy a correr Calma, Mel Él es solo una ilusión Y para este desafío tú no puedes moverte Estoy seguro, Problems, él me va a atacar Te voy a atrapar, Mel Te voy a atrapar Confía, solo mira nada más No hace nada Es solo una ilusión Ay, ay, por favor, no me hagas nada, payaso ¿Lo ves? Funcionó, Mel Tú lo conseguiste Ahora es la última puerta, Problems Ella debe ser la más aterradora ¿Qué será que hay detrás de ella, Mel? Ay, no lo sé, amigo Solo puede relacionarse al público Yo siento mucha vergüenza Vamos a entrar Eso no es justo Tú lo vas a conseguir, Mel Por lo visto vas a tener que cantar en público ¿Qué? Pero hay mucha gente aquí Cántame, yo quiero escucharte cantar Exactamente De esto tú no vas a escapar, eh Vas a pesar vergüenza ¿Qué? ¿Será que no canta bien? ¿Y por eso él está con vergüenza? Problems no da Hay mucha gente aquí, hermano Vamos, Mel Tú lo vas a conseguir Pero si todo el mundo se burla de mí No hay problema No te preocupes por eso Tú solo tienes que hacerlo Sin preocuparte por el público Ay Canta, amarillo Canta, 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 canta Canta, canta Ay Eso Todo amarillito y divertido es Mel Todo miedoso y muy amable es Mel Entonces prepárate, el es dulce como Mel Ah, no creo lo que hicimos eso Lo hiciste increíble, Mel Tú enfrentaste tus miedos de frente Yo creo que soy más valiente de lo que imaginaba Así es Estuviste muy bien Tuviste el coraje de un astronauta Eh, yo canto mejor que él Y con eso volví al mundo normal Y fui a hablar con la fan loca Y fue básicamente eso lo que sucedió, fan loca Esos son los miedos de Mel Está bien Problemcino, entonces quiere decir que Mel tiene miedo de muchas cosas Pero ahora lo que importa es tu nombre Ahora dime Espera ¿Qué es lo que tú estás viendo? Entonces Problemcino estaba viendo el tráiler de tu nueva serie y ella se estrena el día 19 y parece que va a ser muy genial Sí, va a ser increíble, eh Nosotros ya preparamos toda la historia Él este mes de agosto va a salir en el canal Como el video del día Pero vamos a enfocarnos en lo importante, eh ¿Cuál es tu nombre? Como te lo prometí Problemcino, te voy a revelar mi verdadero nombre ¿En serio? ¿Y cuál es tu nombre? Bueno Problemcino, la verdad es que mi nombre es Karol ¿Pero qué? ¿En serio? Es un nombre genial Sí, mi nombre es Karol Eso, finalmente lo descubrí ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron